Vamos a Chaco, día importante en el caso de Cecilia, declaran, bueno, Sergio, buen día, contanos, ¿quiénes van a declarar hoy? Hola Marcelo, bueno, hay mucha expectativa porque se aguarda la declaración de la psicóloga que atendía a Cecilia Stryzowski. Vos sabés que en el día de ayer, Gloria, la mamá de Cecilia, concurrió a la fiscalía. Lo que hizo es dar el aval para que se releve el secreto de guardar, del deber de guardar secreto a la psicóloga. A ver, lo que se trata de un poco indagar es en esa relación que tenía César con ella. Hay un episodio de violencia de género que precede al asesinato, fue un mes antes, y los fiscales quieren un poco profundizar sobre esa relación. Mucho se ha hablado sobre la relación de Cecilia con los suegros, es decir, esa mala relación que había con Emerenciano y con Marcela Acuña, pero ahora se está poniendo en foco cómo era la relación entre él y ella. Incluso ayer, cuando fue Gloria a la fiscalía, también le preguntaron quiénes eran las mejores amigas, porque, bueno, tuvieron citando en testimonio algunas de ellas, pero ahí Gloria puntualizó, dio el nombre de dos chicas, que son las mejores amigas que tenía Cecilia, y que esas no declararon, las van a citar. Y las van a citar para ver si Cecilia les contó algo. Ya un amigo, que era un amigo muy cercano, tiene miedo, declaró bajo identidad reservada hace ya unas semanas, y fue el que plantó ahí la duda de cómo era esa relación, porque mostró los mensajes que tuvo un día con Cecilia Strisovsky, donde ella le contó ese famoso episodio de violencia de género, que fue del 3 de mayo. Así que en eso van a profundizar los fiscales. Y luego, Marcelo, hay un tema ahí con la salud de Merenciano Sena. Un informe médico incorporado hace algunas horas a la fiscalía, da cuenta de que su estado de salud es bueno. Es decir, vos sabés que hay todo el hecho de querer forzar por parte de Merenciano el tema de salud para ir a su casa, por el arresto domiciliario. Lo revisó una junta el viernes, lo contábamos aquí en Arriba Argentinos, y esa junta dijo que está bien. Es decir, que todo indica que puede seguir detenido en la comisaría donde está. Faltan algunos estudios y obviamente falta la decisión de los fiscales, pero esto de alguna forma echa por tierra la pretensión que tiene la defensa de que se le conceda el arresto domiciliario a Merenciano Sena. Claro, porque antes de este episodio, además, él le gozaba de buena salud, ¿no? Antes de la muerte de Cecilia. Totalmente, es lo que te remarcan todos por la actividad que él tenía, cómo iba a los barrios, es decir, aparentemente no tenía ningún tipo de problema grave. Obviamente tiene problemas de salud como puede tener alguien de 60 años, como podemos tener todos, pero no es algo que sí o sí le modifique el hecho de estar detenido en su casa y no en una comisaría como está en la actualidad. Así que, por eso, está pasando la causa. Después hay nuevos abogados que han entrado por parte de Marcela Acuña, una abogada, Gloria Ramírez, es su nombre, Rocío Gloria Ramírez. Y bueno, hoy se aguarda justamente más medidas de los fiscales que investigan el asesinato de Cecilia Strizowski aquí en la ciudad de Resistencia. Bien, seguimos en contacto, Sergio. Gracias, eh.